¿Quién no vio la piedra? ¿Quién no me espera? ¿Quién dijo mi nombre con una mirada nueva? ¿Quién perfumó el alba con esencia de vida? ¿Quién rompió nuestra nada e iluminó los días? ¿Quién cumplió su promesa y comparte nuestra mesa? ¿Quién amó hasta el extremo de su extrema condena? ¿Quién es nuestra luz, sea cual sea el momento? ¿Eres tú quien perfuma mi vida desde dentro? ¿Eres tú quien pone en mí nuevos cimientos? ¿Quién se vive de amor por mí? ¿Eres tú quien me devuelve a la vida? ¿Eres tú quien me devuelve a la vida? ¿Eres tú quien me devuelve a la vida? ¿Eres tú Jesús? ¿Quién se vive de amor por mí? ¿Eres tú Jesús? ¿Quién se vive de amor por mí? ¿Quién se vive de amor por mí? Gracias por ver el video.